Vamos a ver cómo aplicar el corrector. Un poco. Con una brocha bien chatita. Sí, un poco. Y mira que las coincidencias son. Aquí tenemos de nuevo al señor del taxi más entretenido del mundo. Hay que jugar. Hay que jugar. ¿A qué jugamos, Zuro? Mira, solo para genios. Tres manzanas igual. Y aquí tenemos el taxi de Fer Marty en la noche. Todo neón. Todo iluminado. Limpiecito. ¡Cambia de colores! Les tengo que comentar que para tener un buen asado hace falta un buen tablón para poder invitar a toda la gente que uno quiere. Entonces estoy haciendo mi propia mesa ya que no consigo lo que yo quiero. Así que... Bueno muchachos, ahora que se viene el calorcito, tengo que tener una mesa afuera. Así que estoy haciendo una mesa plegable para 6 personas o para 12 o 15 personas. Así que este es el comienzo. Lo estoy empezando a hacer. Bueno, acá estamos haciendo el tablón. Pero ¿sabe qué sucede? Que el Mega está justo ahí grabando la novela. Entonces me dijeron, no hagas ruido, Leandro. Y cuando se encontraron que era yo, se cagaban de la risa. Como les decía, yo estoy haciendo el tablón, la mesa, que ya la van a ver cuando queda terminada. Y ahí están grabando la novela del Mega. Y justo yo estoy haciendo ruido, acá porque estoy cortando la madera. Entonces no lo podían creer. ¿Me puedo explicar qué estás haciendo? ¿Me puedo explicar qué estás haciendo? ¿Me puedo explicar qué estás haciendo? Yo llego de mi casa, y tengo a ese hombre, haciéndolo. Mi amor, termina eso ya y vente a la camita. ¿Qué pasa, amor? Le quería preguntar algo. ¿Qué pasa? ¿Qué construiste, mi amor? Un tablón, para comer asado. Uy, uy, el asadero, explícame, ¿para qué es el tabloncito? No es para comer asado, porque vamos a hacer un asado mañana, viene mi familia también. Así podemos comer. Y el calorcito, que ahora van a estar los días lindos. Comemos afuera, desayunamos afuera, todo afuera. Uy, uy. Para todos los que me siguen, acá en Heartcare, largan una gran promo. Si vos traes a tu amiga, te dan un 50% en la colocación de votos. Así, 50% de descuento si vos traes a tu amiga. No te olvides. Acá en Heartcare. Vale. Salto.